Buenas tardes, bienvenidos un viernes más a la tertulia de jóvenes en el magazín del verano. Hoy en compañía de Amalia Martínez Fajardo. Buenas tardes Amalia, ¿qué tal? Buenas tardes Paola, buenas tardes a todos y a todas. Encantada de estar aquí un viernes más. Y encantada de que nos acompañes yo también. Y con Redwan Badu, buenas tardes. Buenas tardes Paola, buenas tardes, bien. Muchas gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros. Como siempre empezamos actualizando datos en la isla de Lanzarote. Desgraciadamente tenemos que sumar, lo conocíamos ayer a última hora de la noche, sumamos 15 nuevos positivos de coronavirus, acumulando por tanto un total, ahí lo estamos viendo, de 139 casos activos actualmente en la isla. Según la página, recordemos, lanzarotecovid19.com, que ha sacado el cabildo de Lanzarote, para informar a tiempo real del coronavirus, 60 casos de estos son locales y 26 son importados. De estos 26, 22 confirman ser turistas procedentes de distintos lugares de España, dos inmigrantes, otros dos turistas internacionales, y según señalan, hay todavía un total de 53 casos pendientes de confirmación de origen. Además, por otro lado, ayer se conocía que cinco personas estaban ingresadas en el hospital Molina Orosa de Lanzarote, tras que empeorase su estado de salud con el paso de los días a consecuencia de la enfermedad, y a última hora del jueves se conocía que se añadían otros dos nuevos ingresos, haciendo un total de siete personas hospitalizadas. De estas siete personas, una única se encuentra en la UBI y las seis restantes están en planta COVID. El resto de personas, ya lo sabemos, por tanto, se encuentran en atención domiciliaria, por tanto, con sintomatologías leves. Bueno, es lo que hemos hablado muchas veces, actualmente decir que todo este conjunto, desde que se inició esta crisis del coronavirus en la isla de Lanzarote, hay un total de 242 casos, de los que, como sabemos, 139 están activos actualmente, con lo cual, bueno, son unas cifras que inevitablemente no asustan un poco, en el sentido de que en estas dos, tres semanas hemos aumentado bastante, si lo comparamos, digamos, con esos meses que estuvimos de confinamiento por culpa de COVID. Es un poco alarmante, ¿no? Digamos. Yo creo que es alarmante porque cada día que pasa sabemos de nuevos casos, sabemos de nuevas situaciones, pero claro, tenemos que entender que hace una semana justo que se instauraron las nuevas medidas, ¿no?, por parte del gobierno de Canarias. Me imagino que a lo mejor esas medidas las empezaremos a ver dentro de una semana, ¿no?, que todavía estamos en periodo de contagio hace, pues, 10 días, ¿no?, que no había ninguna medida así estricta. Esperemos que la cosa empiece a mejorar. No obstante, yo sigo insistiendo hasta que no se hagan pruebas en aeropuertos, tanto de destino como de llegada. Desgraciadamente, ahí es, como decían, un coladero, es que los aeropuertos... Comentaba ahora una compañera, me ponía un mensaje en un grupo, diciendo que ayer estuvo en Las Palmas y que desde aquí a días allí no le hicieron ni temperatura, no le dieron ni la temperatura, ni ningún tipo de prueba para controlar el tema. Y de ahí a la vuelta tampoco, que estuvo incluso en el hospital y que no se le hizo nada. O sea, es así. O sea, el problema es que si no se controla, pues, seguiremos desgraciadamente así. Claro, es que no sabemos en qué se basan realmente ahora mismo, porque estamos viendo, desde luego, que los controles no son nada estrictos. Es decir, no sé en qué se basan para hacer solo a unas personas sí y a otras no. Porque, desde luego, es verdad que llega mucha gente a Lanzarote, he hablado con unas y otras, unas me dicen que sí, que se les ha hecho control de temperatura, tanto en destino como en origen, y otras te dicen que han viajado como en cualquier otra circunstancia de su vida, como en cualquier otro momento. Es decir, no sé en qué se están basando exactamente y, desde luego, tendría que haber un control más estricto. Para, de alguna manera, aunque no sea algo seguro, pues, desde luego, hacer un pequeño cribado, ¿no? Que evitaría muchísimos nuevos casos, probablemente. Y, con respecto a lo que decía Amalia, precisamente, seguimos con actualidad. Es verdad que las medidas se han tomado. Hoy viernes se publican en el BOC las nuevas actualizaciones en el Boletín Oficial del Estado y, entre ellas, entra que Canarias cierra completamente, ahí lo estamos viendo, viendo por completo el ocio nocturno y limita las visitas a los centros de mayores. Es cierto que lo del ocio nocturno era algo que ya, bueno, nos esperábamos, ¿no? Porque ya la semana pasada anunciaban, debido a que los grandes focos, ¿no? Hablábamos de ese 85% de nuevos casos de COVID en Canarias que eran ocasionados en menores de 30 años, repito, en ratos de ocio. Y en la isla de Gran Canaria, como bien decía Red Juan, que es una de las más afectadas y lo sabemos ahora mismo, el 95%, alrededor del 95%, lo decía el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, es debido, precisamente, a este motivo. Entonces, bueno, era algo de esperar, el ocio nocturno ha cerrado por completo, esto es verdad que lo decimos muchas veces, tiene una parte positiva y es que probablemente, como dice Amalia, tengamos que esperar un tiempo, pero, pues, evite, ¿no?, que siga esa propagación, en estos casos, en bares, restaurantes y demás, de ocio nocturno, pero, por otra parte, es verdad que, bueno, hay empresarios que, lógicamente, se dedican a esto y que lo pasarán y lo tendrán que estar pasando muy mal. Además, esto conlleva también que todo tipo de bares, restaurantes, bares de copa y demás, no puedan servir nada ni atender clientes a partir de las 12 de la noche, con lo cual, todo tiene que estar cerrado en Canarias a partir de las 12 de la noche. Y otra de las actualizaciones, como bien veíamos, es la, se limita las visitas a los centros de mayores, pues, porque es un colectivo vulnerable y, ante la posibilidad de que, pues, puedan contagiarse, se ha decidido así. Yo creo, Paola, que las medidas, yo las aplaudo, ¿no?, o sea, son coherentes con lo que está pasando, es lógico. Ahora bien, en nuestras propias casas, con nuestros círculos, tenemos que ser responsables, porque sí, aquí hay medidas, aquí el gobierno está poniendo todo lo que pueda hacer, lo está limitando. Pero si nosotros luego no somos responsables y consecuentes con nuestra propia vida, ya sea en nuestra casa, invitando a mucha gente, haciendo fiestas, volvemos a estar en la misma, o sea, los casos van a seguir, no es que, también, indudablemente, como te comentaba antes, con las restricciones nuevas del gobierno de Canarias, intentaremos o veremos una variación, ¿no?, pero si nosotros desde nuestras casas, desde nuestra intimidad, desde nuestra capacidad de poder ser responsables, no lo somos, yo creo que de aquí no vamos a salir, porque hay, gran parte de los rebrotes son, ¿no?, en las organizaciones y en los eventos más familiares, más... Sí, sí, efectivamente, aparte del ocio nocturno, que como digo siempre, no vamos a demonizar a los jóvenes tampoco, hay otro tipo de brotes, como bien dice Amalia, que se están dando, que es en reuniones familiares. Entonces, claro, está claro, hay que ser responsables no solo fuera de casa, sino también en casa, y en el tema de las fiestas, porque, claro, cierran el ocio nocturno, pero ¿qué ocurre con las fiestas privadas? Es decir, no me vale de que me cierren un bar, una discoteca, un restaurante, si luego yo me voy y me cojo una villa con 50, 60 personas, y luego me voy a mi casa y contagio a mi familia y luego... Es decir, es una cadena que, como bien decía Amalia, hay que respetar y hay que tener prudencia y responsabilidad, no solo por mí, sino por todo nuestro entorno. Y es que ahora mismo depende de nosotros que esto vaya hacia adelante o hacia detrás, y lo vemos en los casos que hay en la isla de Lanzarote. Hubo un tiempo en que se decía que si las pateras, hubo otro tiempo en que se decía que si la gente que venía de fuera, y lo que está claro es que nosotros mismos, los casos locales están ahí, son actualmente 60 casos locales, 53 pendientes de procedencia, que no se sabe si entrarán también dentro de estos casos locales, con lo cual nosotros mismos, la responsabilidad ahora mismo no es que serviría por su ausencia, ¿no? El gobierno puede hacer hasta un punto, ¿no? Y es lo que está haciendo, pero es que nosotros también somos responsables. Y sobre todo, cositas puntuales, si es que a lo mejor, que yo soy la primera, que también, que uno se tiene que poner bien la mascarilla, no solo esa, ¿no? Taparse la boca, sino... Son cosas que parecen boberías, si es que esto, esto es una locura, visto desde, con perspectiva, ¿no? Pero es como único, podemos decir, hemos superado esta crisis, esperemos poder decirlo, claro, ¿no? Pero ser responsables, y la responsabilidad empieza por uno mismo y una misma, estoy convencida. Totalmente, totalmente. Y a raíz precisamente de las mascarillas y de la irresponsabilidad y demás, bueno, vamos a, inevitablemente, es un tema también de actualidad, aquí estamos para debatir sobre la actualidad. Han surgido una serie de, en fin, a raíz de conspiraciones de personas que piensan, al parecer, que este virus no existe, parece que los datos que están sobre la mesa no son suficientes, no es algo que ellos vean, en fin, que, con lo que consideren que el virus, como digo, existe, sino todo lo contrario, las manifestaciones que estamos viendo en todos los lugares de España, también en Canarias, lógicamente, ahí estamos viendo imágenes, hay muchísimas, muchísimas, ante, pues, las mascarillas, es decir, dicen que no hacen falta las mascarillas, que, como digo, el virus, pues, no existe, que nos están manipulando, y, en fin, como digo, es que no, no doy crédito, de verdad, no doy crédito. Parece terrible, sinceramente, o sea, yo puedo entender, pero no compartir que tú no estés de acuerdo en que se lleven mascarillas, todo lo que tú quieras, pero de ahí, a venir y hacer una manifestación, encontrar las mascarillas y no llevar mascarillas, o sea, vamos a ver, o sea, no es una cosa que te vaya a afectar a ti solamente, es que va a afectar a todas las personas que hay alrededor, nos va a afectar a un montón de gente, va a afectar a gente que no tiene nada que ver contigo, vamos a ser responsables, o sea, es que la gente no son conscientes de las consecuencias que puede tener el estar haciendo estas tonterías, porque es que son tonterías para mí. Yo puedo entender, vale, no estoy de acuerdo, pues lo digo, pero de ahí, hacer lo que están haciendo, ya es terrible, o sea, a mí me parece terrible, sinceramente. En fin, yo creo que la libertad de expresión debe llegar hasta un punto, y ese punto debe ser cuando tú invades la libertad del otro. Creo que la libertad de expresión en este caso nos ha, hablando en plata, nos ha escupido encima, vale, y sí, tú puedes tener tu opinión, como dice el compañero, y puedes manifestarla siempre que sea medio razonable. Yo la verdad que intento ponerme en la piel de estas personas que creen que esto es un complot del sistema o una manipulación, y no llego a entender el fin, ¿no? O sea, la mascarilla es molesta, nos incomoda a todos y a todas, pero es decir, es que es eso frente a evitar muerte, ¿no? Claro. Si no hay esa conciencia, y volvemos a lo de siempre, la falta de educación, la falta de uno ser responsable, si es que al final vuelve a ser lo mismo, yo creo que somos una sociedad que nos falta mucho por aprender en cuanto a solidaridad y en cuanto a responsabilidad, y sobre todo una responsabilidad que no solo me afecta a mí, sino que es que le afecta a los demás. Totalmente, y que desde luego toda esta gente tiene algo en común, y es la falta de empatía en este caso, toda esta gente que se está manifestando, es por un lado la falta de empatía, y por otro lado la falta de, en fin, de percepción al miedo, ¿no?, de contagiar a alguien, es decir, yo creo que la libertad de expresión, como decimos, está muy bien, es un derecho, y desde luego todo el mundo tiene derecho a manifestarse de lo que considere, pero creo que estamos haciendo un uso de las manifestaciones un poco desbaratado, ¿no? Que no es realmente, las manifestaciones y la libertad de expresión son unas herramientas fundamentales, y que de verdad hemos visto que sirven, y que la lucha en este sentido sirve, y es positiva, pero desde luego cuando llegamos a los límites, en los que se está llegando, no, y que pienses que esto no te puede afectar realmente solo a ti, que de verdad, que es que puede afectar a muchísima gente más, y decir que, en fin, una de las frases que decían es, no a la dictadura del terror, en fin, cuando estás viendo unos datos sobre la mesa, estás viendo la cantidad de gente que está muriendo diariamente, y que ha muerto, en fin, no me cabe en la cabeza, ¿cómo puede haber este tipo de cosas? Y luego está la otra parte, que es que esto lo lanza muchas veces estas ideas, estas conspiraciones, que como decimos, todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera, pero es verdad que cuando lo lanzan personas famosas, o de cierto peso en la sociedad de algún modo, pues corres el riesgo, como ha sido, de que mucha gente le siga la corriente, ¿vale? Entonces, totalmente, no es un descubrimiento, no estamos haciendo aquí un, es Miguel Bosé, por ejemplo, lo ha dicho, no es el único, pero lo ha dicho, ha dicho que el virus, bueno, que no, que no hacía ese daño, que nos estaban manipulando, que nos estaban mintiendo, nadie ha visto a Miguel Bosé en ninguna de estas manifestaciones, porque no ha asistido, todavía estamos a la espera de esa explicación, y ahora parece que sí, que ha dicho, que ha salido anunciando, que él jamás ha dicho, que el virus no existe, que el virus existe, que lo único es que, bueno, que no hace el daño que se está, se ha dicho, ¿no? Y fíjate, Paola, y Reduan, el problema tan grande que ponemos sobre la mesa, que es Miguel Bosé, en este caso, que, bueno, creo que tiene una, miles y miles de seguidores, no sé cuántos, pero es una, muchísimos, el problema sigue siendo que, a lo mejor, Miguel Bosé está llegando a más gente que los profesionales. Por supuesto. Y impacta más su opinión que la de los expertos y los profesionales, y ahí sí que creo que gran parte de las culpas o del problema radica en la libertad absoluta de pensamiento, de ideas expuestas en redes sociales, es que llega a infinidad de personas, ¿no? Y quien a lo mejor no tenga un poco de documentación o no quiera documentarse ni quiera informarse, va a tomar esa información que le está brindando Miguel Bosé de manera fácil, gratuita, y va a creerse lo que dice Miguel Bosé. Totalmente. Entonces, claro, ¿hasta qué punto esa libertad de expresión absoluta impune? Impune, porque eso ha hecho daño, es decir, la opinión de Miguel Bosé volcada en Instagram en este caso, en mi opinión, no se puede medir en cuántos rebrotes va a haber, pero estoy convencida que de esa manifestación saldrán casos, estoy convencida. Totalmente, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con Amalia, o sea, yo creo que la libertad de expresión tiene unos límites, tú no puedes utilizar la libertad de expresión para, pues, como ha hecho este señor y como ocurre en otros casos. Entonces, yo creo que sí deberían mirarlo, porque a mí no me parece bien, y creo que la gente, pues eso, debería ser responsable y entender que no solo les afecta a ellos, sino que pueda afectar a otras personas que no tienen nada que ver y que probablemente no estén de acuerdo con estas manifestaciones que están haciendo. Entonces, ¿qué culpa tengo yo, por ejemplo, o qué culpa tiene mi padre o lo que sea si a alguien le contagia que ha estado en esa manifestación? O sea, ¿qué culpa? Vamos a ver, tú puedes dar tu opinión, pues, dala, pero no estés haciendo algo que pueda perjudicar al resto de personas. Claro, está claro, y está claro que todos estamos viviendo una situación que, bueno, que no esperábamos, que quizás llegas hasta tal punto, ¿no? Y que todo el mundo está buscando algo a lo que agarrarse. Entonces, como bien dices, hay gente que no se quiere incluso informar realmente de lo que ocurre por miedo o por vértigo a lo que verdaderamente está ocurriendo ahí fuera. Entonces, cualquier mínima cosa que le haga cambiar el click y pensar que esto no es así y que realmente es una especie de película, pues, tira por ahí, ¿no? Entonces, por eso insisto en que la gente que tiene peso de algún modo, pues, que tenga cuidado, mucho cuidado a la hora, lo hemos dicho de los políticos y también de, pues, eso, de este tipo de gente famosa que tiene muchísimos seguidores que nadie se los discute y que se los ha ganado a lo largo de su vida pero que, por supuestísimo, nadie dura de su gran profesionalidad pero que en este tipo de cosas tengan mucho cuidado Miguel Bosé y cualquier persona a la hora de difundir ciertos pensamientos porque, oye, pues, puede hacer muchísimo daño. Y yo espero que él mismo ahora se esté, pues, probablemente viendo estas imágenes, en fin, de algún modo arrepintiendo, ¿no? Y yo creo que, o espero que ni él mismo creyese que, en fin, que se llegase a semejante locura, ¿no? Semejante barbaridad. Porque, como decimos, no queda ahí. Es decir, veremos, por desgracia, la de casos que saldrán de esas manifestaciones. Porque muchísima gente iba sin las mascarillas, que no se cortaban ni un pelo. Bueno, ya lo acabamos de ver en una imagen, ¿no? Uno incluso simulando que es un payaso con la mascarilla como si fuera una... Es que es lo que es un payaso, sinceramente, ¿sabes? Pero, básicamente... Sí, es así, ¿no? Y lo que estábamos comentando, la libertad de expresión, nadie duda de eso, desde luego es muy importante. Y, precisamente, por eso, como las manifestaciones y la libertad de expresión son unas herramientas que, bueno, fundamentales, no hagamos un mal uso de ellas porque, al final, quitamos credibilidad a lo que realmente funciona, ¿no? Y, sobre todo, porque este tipo de manifestaciones, vamos, yo que, por lo menos, soy una ciudadana que confía y cree en la libertad de expresión cuando realmente se ejerce para lograr derechos fundamentales y, sobre todo, luchar por los avances sociales, ¿no? A mí este tipo de cuestiones que se utilice la manifestación para, bueno, reivindicar esto, que me parece un disparate, creo que empañan la herramienta. Desde luego. Empañan la herramienta y la debilitan, porque es que, claro, ahora vamos a montar una manifestación por todo lo que no estemos de acuerdo, ¿no? O sea, es que no, hay que tener una cierta responsabilidad y lo que comentabas de Miguel Bosé, uno puede decir su opinión, si es que, por supuesto, pero con cierto aval y sabiendo que realmente lo que está diciendo, pues, tiene, en fin, un cierto sentido común, porque si todos empezamos ahora a decir nuestra opinión invadiendo, insisto, la libertad de otros y poniendo en riesgo su salud, porque estamos en ese punto, pues, yo no creo que ahí la libertad de expresión esté tan justificada. Desde luego. Y paso un poco, cambio un poco de tema, pero va hilando, un poco a lo mismo, porque es verdad que durante todo este proceso ha sido necesario, por parte de los medios de comunicación, pues, informar de todo lo que está ocurriendo, informar de la realidad, informar de los casos, que como bien acabamos de actualizar al principio del programa, y de lo que ocurre en los hospitales y demás, de la realidad, de la situación, de la realidad que ha acarreado el COVID-19 en Lanzarote, en Canarias, y en toda España y en todo el mundo. Ahora bien, se ha abierto un debate desde el principio de esta crisis sanitaria y consecuentemente económica, acerca de cómo han gestionado los medios de comunicación esta crisis. Quiero decir con esto que, bueno, ahí está claro que hay ciertos límites entre, esto ya va a otros temas, siempre tocamos el tema de más sensacionalismo, menos sensacionalismo, eso está claro. Unos medios lo harán mejor, otros medios lo harán peor. Ahora bien, se habla de límites entre informar, alarmar y concienciar, que es verdad que hay unas delgadas líneas, ¿no?, que a veces se traspasan o se intentan no traspasar y sin querer se traspasan. Entonces, lo comentaba con ustedes fuera de cámara, hay veces que se publican las noticias de lo que sucede, hay veces que se publican posibles positivos a la espera de saber respuesta. Entonces, la gente, mucha gente piensa o considera que esto más bien es alarmar y no concienciar a la población de lo que está, pues, aconteciendo, ¿no? Entonces, no sé cuál es la opinión de ustedes un poco de cómo se ha gestionado a ese nivel la crisis. Se ha alarmado más de lo que se debería, se ha informado de la realidad o quizás, pues, dependiendo, ¿no?, de la situación del medio. Yo creo que los medios de comunicación hacen una labor, pues, de informar, como bien dice, y creo que, pues, eso, que hay medios de comunicación, sí es cierto que hay medios de comunicación que a veces, pues, no hacen lo que tienen que hacer, que es informar, pero también es cierto que a veces las personas, pues, lo comentábamos antes, ya no, o sea, no leen el titular y se quedan con el titular y ya empiezan a decir. Creo que es importante también informarse, aparte, o sea, yo, por ejemplo, cuando suelo ver alguna información, algún medio de comunicación, pues, siempre suelo contrastar. Digo, voy a mirar aquí, miro aquí también, pero es importante contrastar porque también los que están en los medios de comunicación son personas, se pueden equivocar y entonces, pues, está bien siempre contrastar. Entonces, ya no solamente está en la responsabilidad de los periodistas, sino también en las personas que nos informamos. Vamos a contrastar bien las cosas y desde aquí también hago un llamamiento a los medios de comunicación para un poco intentar, pues, como bien decíamos, informar a las personas y hacerlo de manera responsable. Pero sí, estoy de acuerdo en que la gente tiene que contrastar la información y no muchas veces, pues, echar el balón afuera y decir que es culpa de los medios. Yo creo que los medios hacen una labor bastante importante y que no es fácil, no es fácil muchas veces, pues, gestionarlo. Totalmente de acuerdo con Red One. Y además, creo que nos gusta ser cómodos, leer un titular y ya sacar la conclusión sin contrastarla con los demás. Es fundamental. Yo, la verdad, que desde hace tiempo intento también contrastar la información. Leo varios puntos y a lo mejor me quedo con la mitad, ¿no? Dependiendo del medio. Y eso también radica en la responsabilidad de cada uno como lector, ¿no? Porque si a ti te dan una noticia, tú también debes leerla, ¿no? Y debes intentar, pues, documentarte más antes de soltar por la boca una opinión o de trasladar esa información que al final el mayor canal de comunicación es el boca a boca, ¿no? O sea, yo se lo cuento a tu círculo, tu círculo se lo cuenta a sus demás círculos y al final eso es la noticia. Entonces, yo sí que creo que los ciudadanos ahí deberíamos preocuparnos un poquito más a la hora de trasladar lo que leemos y documentarnos un poco más porque sí es verdad que aquí hay libertad absoluta para opinar, para informar pero estamos en un punto, en una situación tan excepcional, con una crisis sanitaria donde hay vida en juego por medio, deberíamos también como ciudadanos ser más responsables incluso en el traslado de la información y la veracidad de la misma. Sí, desde luego. Y los primeros, los medios de comunicación precisamente que tienen que ser responsables en ese aspecto, en el aspecto de trasladar la información porque te están leyendo y es a ti a quien van a leer, ¿no? Por descontado, por supuesto. Exactamente. Ahora bien, es verdad, como decía Amalia y lo comentábamos, que nos damos cuenta, ¿no?, que solo se leen muchas veces los titulares, que sueltan comentarios cuando en realidad lo que estás soltando o estás pidiendo está dentro, en el cuerpo de la noticia. Y lo mismo, yo creo que nos ocurre a todos. Amalia, me comentabas, te ocurre con tus artículos, a Red One probablemente le ocurre con las cosas que difunden sus redes y demás. Es decir, muchas veces la gente no se para realmente a leer lo que conlleva esa noticia, lo que hay, artículos y demás, y suelta comentarios directamente sin analizar lo que es el contenido. Cuando realmente a lo mejor tienes la respuesta dentro. Me pasó la última vez que, bueno, hace unos dos días creo, publiqué en mis historias en Instagram unas viñetas sobre el tema de la ocupación y si tú lo leías claramente entendías lo que yo quería decir. Pero mucha gente me contestaba diciéndome, ah, tú apoyas que ocupen las viviendas de, por ejemplo, si tú tienes una casa y tú quieres que te la ocupen. Digo, no, no, lee bien las viñetas y luego ven a hablar. Porque lo que ponía dentro de esa, en esa, pues en ese artículo, no sé cómo llamarlo, pues es que la ocupación no es el que te ocupe en a ti tu vivienda particular, incluso cuando estás de vacaciones. Eso, pues, se considera allanamiento de morada. Pero la ocupación es cuando se ocupa, por ejemplo, viviendas de entidades bancarias que no están ocupadas, que no tienen nadie que esté ahí y están cerradas. Entonces, pues, eso me ocurrió, me llamó la atención. Digo, chacho, pero si no lo has leído, ¿cómo vas a saber lo que quiero, o lo que defiendo, lo que no defiendo? No, y sobre todo que yo creo que en estas épocas de redes sociales todos nos hemos hecho más vagos, indudablemente, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a leer el titular e incluso Instagram, en este caso que estábamos comentando, nos ha simplificado todo, ¿no? Ahora lo más que se ven son las historias. Ya poner una caja de texto, yo que escribo artículos en Instagram y la verdad que me funcionan, pero indudablemente yo sé que la mayor parte de la gente no lee todo el artículo hasta el final, ¿no? Porque nos hemos habituado a eso, a no leer, y yo creo que es preocupante, ¿no? Sí, así es. Es así totalmente, igual que cuando, bueno, en fin, yo se los comentaba porque es verdad eso, ¿no? Indudablemente ahora mismo estamos en una situación en la que, como repito, hay una delgada línea entre quizás que se pueda tomar esa información como algo de alarma o de concienciación. Es decir, hay una delgada línea, pero desde luego creo que, bueno, no puedo generalizar porque desde luego no se puede generalizar, pero lo justo en estas ocasiones es que no se haga esa información y se transmita esa información no con el propósito de alarmar. Nadie, creo que nadie quiera alarmar en esta situación, pero sí concienciar, porque estamos viendo de que todavía hace falta concienciación, hace falta un ejercicio de concienciación. Y creo que los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad en eso y es, creo yo, que es de lo que tratan, ¿no? De, repito, no generalizo, hay de todo como en esta vida, hay de todo. Pero creo que por lo general el comportamiento de los medios es eso, ¿no? No concienciar a la población, no alarmar. Ya, hombre, cada uno se lo toma de una manera diferente y está claro, pero yo creo que decir los datos son los datos. Es decir, no estoy añadiendo datos, estoy publicando lo que es. Y, en fin, ya la manera en la que no vamos a entrar en debates de cómo se ponen los titulares o cómo, porque eso ya, bueno, cada medio tiene sus reglas, ¿no? Pero lo que es la información se hace, yo creo que de forma, por lo general, en esta etapa para concienciar y no para alarmar. Y creo que hace falta, porque lo estamos viendo, ¿no? Pasamos también a raíz de lo que estamos comentando, precisamente de alarmar o no alarmar, de cómo está la situación en general. Concretamente ahora hablo en la isla de Lanzarote, que es verdad que la crisis, como digo, ha sido sanitaria, consecuentemente económica en todo el mundo. Pero vamos a hablar ahora en la isla de Lanzarote. Se los comento porque entrevistábamos a lo largo de esta semana tanto a la presidenta de Cruz Roja, Tamar Luis, como al subdirector de Merlán, Miguel, como al alcalde de Tía, José Juan Cruz, y a mucha gente más que hemos entrevistado y que nos ha dicho un poco lo mismo, va en la misma línea. Pero nos comentaban, pues, como digo, crisis sanitaria y económica, nos comentaban la situación tan trágica de la que creo que muchas veces no nos damos cuenta y en la que está ahora mismo la isla de Lanzarote. Una isla tan pequeña y que tiene a tanta gente, a tantos colectivos, a tantas familias en situación de vulnerabilidad y que necesitan, como yo digo, algo, no piden mayores cosas más que algo tan básico como comer, alimentarse. Y es verdad que lo hemos comentado, antes de esta etapa de crisis en Lanzarote ya había una realidad, la gente estaba en la calle, pero es verdad que ahora nos hemos dado cuenta y se ha sumado mucha más. Y es una trágica realidad de la que yo creo que, en fin, a mí me decían ellos las cifras y yo, son cifras escalofriantes, escalofriantes. Y creo que es un ejercicio también de concienciación y que tenemos que darnos cuenta. Y por otra parte sí que es verdad que creo que si algo, bueno, dentro de lo malo, en toda esta etapa de crisis, es que todos hemos ido a una, ¿no?, de alguna manera, y hemos sido solidarios, ¿no? Pero es lo que nos comentaban, que ha hecho falta muchísimos voluntarios, muchísimas donaciones, los servicios sociales, lo hemos visto en los ayuntamientos, no daban abasto, han necesitado, en fin, la realidad de Lanzarote ahora mismo es muy complicada. Sí, yo creo que ahora mismo estamos en una situación bastante, y todavía no hemos visto nada, porque, y no estoy alarmando, pero sí que cuando se acabe el tema de los ERTE va a ser un poco complicado la situación. Entonces, sí es cierto que ya, como comentaba la última vez, solamente durante la época de la pandemia, bueno, seguimos en la pandemia, pero durante el confiamiento, que diga, sí, se vio un montón, una avalancha de gente, sobre todo en marzo y abril, que yo estoy en la asociación Argana Viva, y estuvimos, pues, haciendo, y continúa el compañero Aduén, haciendo la labor de reparto de alimentos y tal, y era una avalancha de gente, o sea, al día te llamaban 40, 50 familias que estaban, pues, pasándolo mal. La última vez hablaba con un trabajador social del Ayuntamiento de Arrecife, y, pues, eso que nos comentaba la situación. Dice, sí es cierto que ahora mismo está un poco más tranquila la cosa, pero, porque están con los ERTE, pero un día, en el momento que se acaben los ERTE, a ver qué hacemos. Sí es cierto que luego entraría el ingreso mínimo vital, pero mucha gente también no ha podido acceder a este recurso, a esta ayuda, exacto. Entonces, yo lo llevo comentando desde que empezamos con el post-confinamiento. La institución insular, que es el Cabildo de Lanzarote, concretamente a través de su consejero de Bienestar Social, Marcos Vergaz, deberían crear una mesa insular con todos los colectivos que están al pie del cañón con este tema, con todos los ayuntamientos, para poder organizarnos y crear un protocolo, porque lo que no puede suceder es lo que ocurrió durante marzo, abril y mayo, que era un descontrol absoluto, que las familias, las que necesitaban y estaban en una situación muy difícil, pues muchas veces no conseguían acceder. Y se vio muchas veces en las redes sociales como familias, y me daba mucha pena ver a familias o en medios de comunicación o en redes sociales, porque no conseguían acceder a ningún tipo de servicio. ¿Por qué? Porque estaba la cosa tan saturada. Y también es cierto que hay personas que se aprovechan un poco de la situación y dicen, pues voy a coger un poco más de aquí, y al final no se llegaba a las personas que también lo necesitaban realmente. Entonces, es importante, esa mesa insular, ya hemos solicitado una reunión con el consejero de Bienestar Social, pero está de vacaciones. Entonces, ¿cuándo nos vamos a sentar con todos los colectivos, con todos los ayuntamientos, para organizar y crear un protocolo para, por si acaso ocurra otro rebrote, o porque se va a venir una situación complicada, para organizarnos? Es que es importante. Sí, desde luego, y que hemos visto que esa mesa insular se ha creado para muchas otras cosas. Es decir, que creo que es verdad que es fundamental, como dices, suscribo tus palabras, de que se reúnan para ver, y para estar preparados, ¿no? Para cualquier posible situación de este tipo, porque desde luego que atender a estas personas es algo fundamental. Ahora mismo es lo prioritario en toda esta crisis, ¿no? Sanitaria y económica, como digo, una cosa viene detrás de la otra. Vamos a escuchar el corte que, como digo, tenemos de la presidenta de Cruz Roja, el subdirector de Merlán y el alcalde de Tía. Realmente se ven muchas familias monobiparentales con niños a cargo. ¿Vale? Y son personas que trabajaban, ellos se mantenían, muchos trabajaban día a día, iban saliendo adelante, y ahora está cerrada la actividad económica y tienen niños a su cargo y demás, y vienen pidiendo, no tengo, no tengo para comer, pañales, leche, productos de aseo. Teníamos colas inmensas en la asamblea, día tras día, de familias que pedían alimentos. Y otros, sí, es verdad que existe el eso, si yo nunca he necesitado esto, ¿por qué me veo ahora pidiendo este tipo de ayuda, que no llego a final de mes, o lo que tenía proyectado que me llegara, no me llega, y tengo que acudir a demandar alimentos? No solo se juntan las personas que tienen su hogar, pero que no tienen para comer, sino que hay personas que están sin techo, y que quizás ahora sea más evidente, porque esa situación se iba campeando, y cada uno estaba resolviéndolo como podía, algunos dormían en determinados lugares, después por el día, y una vez cuando se dio el confinamiento y la situación de alerta, y teníamos que estar todos sin poder estar en el exterior, fue cuando se hizo patente una realidad que estaba ahí. Si se extrañan los gastos que siguen siendo los mismos, pues claro, se incluye la necesidad de tener que pedir, muchos les cuestan, trabajan bien, hay muchas familias que no piden, a lo mejor porque les cuesta hasta ese trabajo, pero sí son cantidades, nosotros de hecho estamos gestionando, estamos colaborando codo con codo, con el Ayuntamiento de Recife, servicios sociales, sobre todo con el tema del banco de alimentos, y a mí es raro el día que no nos entran 10, 15 peticiones de familias nuevas. Nosotros en cuanto al banco de alimentos estamos mucho peor, estamos más desbordados, ahora es cuando realmente estamos desbordados, claro, las familias van llegando, también es cierto, el Ayuntamiento del Mono no le iban dando la salida a todos esos expedientes, a todas esas peticiones que había, porque no tenían personal para hacerlo, al incrementar personal, pues esa gente se ha ido atendiendo más personas, cada vez son más, los que ya no estarán cobrando ERTE, los que no estarán, el que tenía, como digo yo, un colchoncito, un ahorrito, pudo tirar de él, y ahora pues ya todo se acaba, yo creo que en cuanto al banco de alimentos estamos súper desbordados, de hecho estábamos martes y viernes, ya hemos pedido al voluntario que esto hay que hacerlo a diario, porque no llegamos, y muchos que lo sufren en silencio, como digo yo, hay muchas que no llegamos porque, hay muchos que no llegamos a familiares, mire por favor si pueden estar, pero no digan que tal, que yo sé de aquella persona. Ha sido tal la avalancha, las familias necesitadas que nosotros teníamos en el municipio, eran en torno a 90 familias, la realidad hoy está, oscilando con las 500 familias, nos queda lo peor, el último trimestre del año, los presupuestos están agotados, ya no tenemos la ayuda empresarial que teníamos, y estamos intentando hacerlo de la mejor manera posible, ¿qué es lo que se nos plantea ahora? Pues algunas partidas de las que tenemos en los presupuestos, nominadas para algún colectivo, que por las circunstancias del COVID, no han podido realizar la actividad, pues desviarlas, para aquellos que peor lo están pasando. En fin, trágica realidad de Lanzarote, como bien comentaba antes, opción de los ayuntamientos, como comentaba ahora el alcalde de Tías, pero nos han comentado, pues la mayoría de los alcaldes, desviar de sus presupuestos, algunas partidas que ahora mismo no hacen tanta falta, al área de servicios sociales, es lo único que queda, y como nos decía el alcalde de Tías, y decía Red One antes, quedan quizás, no es por alarmar, pero vienen unos meses complicados, hay mucha gente a las que se les puede acabar los ERTE, que los ERTE se conviertan en ERES, es decir, hay muchas circunstancias ahora mismo, y es que es una cadena, lo hilamos, depende de la responsabilidad y la prudencia de cada uno, porque cuanto más irresponsabilidad y menos prudencia, menos cumplir normas de seguridad, más pasos hacia detrás, y más pasos hacia detrás a nivel sanitario, también son pasos hacia detrás a nivel económico, cerrarán sitios, la gente se quedará sin trabajo, es decir, pensar que todo ahora mismo es una cadena, y que Lanzarote ya lo está pasando bastante mal, hay varias cosas que comentar, por un lado, y es algo que, en fin, que duele bastante, que cuesta bastante de digerir, esa gente que vivía bien, vivía al día, y que de un día para otro, se ha quedado en una familia sin ingresos ninguno, y que le cuesta por tanto, lo hemos hablado mucho, dar ese paso de decir, es que es así, es cruel lo que voy a decir, pero tengo que ir para poder ponerle un plato en la mesa a mi hijo, quiero decir, es muy cruel, pero lo hemos visto, lo acabamos de escuchar por parte de gente que ha estado en primera línea en este aspecto trabajando, Cruz Roja y Emerlán, Emerlán nos comentaba que el banco de alimentos ahora mismo sigue completamente desbordado, en Tías pasaron de 90 a 500 familias, Cruz Roja nos comenta que la gente sin techo, pues bueno, que es la situación muy complicada, Nazarote, no sé por dónde podemos... Yo creo que al final, a mí hasta me cuesta, sinceramente, hablar de este tema, porque, es que claro, son dos virus, que tienen que convivir, y son uno en cadena al otro, por un lado, la crisis sanitaria, que hay que respetarla a lo máximo, y hay que ser, como comentábamos, desde el principio, responsable, pero es que por otro lado, le están tocando a la gente su plato de comida, y claro, entonces, ¿cuáles son las soluciones reales? Tú, por ejemplo, que estás en una asociación, la ciudadanía de a pie, que ignora esta situación, que hay una parte de la ciudadanía que no sabe, que en Lanzarote se está pasando hambre, ¿podemos contribuir? ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que, por ahí a lo mejor también, intentar concienciar de que a lo mejor, todos desde la humildad, o desde lo poco que podamos, ¿podemos contribuir? ¿podemos ayudar? Sí, por supuesto, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, al menos en la asociación en la que estoy, estuvimos en esos meses, la verdad, que desde aquí, reconocer la solidaridad, tanto de empresa, como podría ser Cabrera Medina, y otras muchísimas más, han estado ahí, al pie de cañón, donando, y ayudándonos la medida posible, y también personas particulares, y familias, pues nosotros, por ejemplo, en nuestro colectivo, siempre hemos dicho, no vamos a coger dinero, recibimos solamente donativos de alimentos, entonces, pues, entonces, al menos, como digo, en nuestro colectivo, se nos puede ayudar, donando colectivos, donando alimentos, donando alimentos, para ayudar a estas personas, ahora mismo estamos, más bien está el compañero a Duen, porque es el que ahora mismo lo está llevando, sin prácticamente alimentos, se está ayudando, pues, a familias que nos llegan, y si es cierto, apuntar una cosa, durante los meses de junio, finales de junio, julio, estaba la cosa más tranquila, pero ahora mismo, en estos momentos, en esta última semana, últimas dos semanas, se está volviendo a ver, el repunte de solicitudes, gente que nos había escrito, hace unos meses, nos vuelve a escribir ahora, porque está, está otra vez pasándolo mal, entonces, pues sí, si alguien que pueda ayudar realmente, pues, dirigirse a las distintas organizaciones que hay, no sé cómo lo llevarán, la nuestra, por ejemplo, pues eso, es donativos de alimentos, pueden entrar a la página de Facebook nuestra, que es Asociación Movimiento Vecinal, Argana Viva, que, aunque es de Argana, pero sí hemos estado, en toda la isla, ayudando a toda la isla, y ahí, pues ya pone el número de contacto, y a través de ahí, pues se concreta, cómo, cómo se puede ayudar a, a, a estas familias, no a nosotros, sino a estas familias, y sí puntualizar una cosa, en relación a este tema, el tema, por ejemplo, del albergue que, que hay en la ciudad deportiva, el albergue provisional, últimamente, hace unos, unas últimas semanas, las últimas semanas, se ha visto una polémica, en relación a, a los horarios que han puesto, por lo visto, ahora la gente que está dentro del albergue, tiene que salir a las nueve, y entrar a las siete, porque, durante todo el día, no se les permite estar, y, supuestamente, lo que alegaban, lo que vi que alegaban, era porque había conflictos, entre las personas, o sea, eso es como cuando, quien dice, pues, aquí no te me pelees, pero sal afuera, y mátate, si quieres, o sea, vamos a ver, yo puedo entender, vale, hay conflictos, pero, ¿y qué culpa tiene el resto, de personas que están ahí? Porque es que, una vez los salen afuera, se tienen que buscar la vida afuera, tienen que comer afuera, tienen que hacer su vida afuera, y ahora mismo, no es el momento más adecuado, para estar afuera, porque precisamente, estamos con el problema del COVID, está habiendo un repunte de contagios, y no es momento, para sacar a la gente, a la calle, y también tienen que ser, en vez de estar en la ciudad deportiva, tienen que ponerse ya las pilas, para hacer un albergue real, un albergue en condiciones, para estas personas, porque, el tema de la gente, que está en la calle, no es de ahora, es de hace, de hace años, en esta isla, entonces, ¿cuándo las instituciones, se van a poner las pilas? ¿Cuándo? Es que me lo expliquen. Eso es un tema, que es verdad, que quería abordar, y quería tocar, porque, estamos viendo, y como digo, es verdad, que se ha sumado, bastante gente, pero la realidad estaba ahí, es una realidad, que se ha hecho patente, pero que estaba ahí, antes de esta crisis, había muchísima gente, ya en la isla de Lanzarote, viviendo en la calle, prácticamente, y sí que es verdad, que creo que es fundamental, y creo que todo el mundo, esté de acuerdo en esto, la necesidad de un albergue, permanente, en la isla de Lanzarote, para prestar ciertos servicios, básicos, a toda esa gente, que bueno, hasta que encuentren, o dispongan, o puedan, pagarse un alquiler, porque el tema de la vivienda, ya es otra cosa, porque también en Lanzarote, en fin, estamos, siempre hemos estado, a la espera, de la construcción, de esas viviendas, pero es verdad, que hace falta, un albergue permanente, sí que es verdad, que quiero aclarar, que aunque no haya salido, en el corte, le preguntaba, a la presidenta de Cruz Roja, por esa reducción, de horario, en el albergue, y me comenta, que a pesar, de ese cambio de horario, se siguen prestando, los servicios básicos, es decir, que se sigue, lo que es prestando, alimentación, a esa gente, y que también, en aseo, y demás, cuando se necesita, y cualquier otro tipo, de necesidad, que requieran, en determinados momentos, se le sigue, prestando, es decir, que, que sí que ha habido, ese cambio de horario, pero que no se han dejado, de prestar los servicios, lo aclaro, porque es verdad, que la presidenta de Cruz Roja, me lo comentaba, no sé, la, pero es que entonces, a ver, si se les está prestando, esos servicios, vamos a dejarlo dentro, porque es que, estamos diciendo, que hay repunte de contagio, entonces, lo que vamos a hacer, es descontrolar más la situación, que control, o sea, la gente que entra al albergue, les hacen algún tipo de control, no, están fuera, y cuando entran, probablemente han tenido contagio, contagio, contacto con alguna persona, que pueda tener el COVID, y al final, va a haber un repunte, un brote, vamos a ser conscientes, es una cosa pendiente, el preguntar el porqué, de que se haya cambiado ese horario, es una cosa que hay que preguntar, y informarse, porque es verdad que, en fin, no son dos personas, son muchas personas las que están allí dentro, y que no tienen ahora mismo, a dónde ir, con lo cual, se pasan todo el día afuera, y, es muy complicado, sí que es verdad, que aunque tengan, bueno, dispongan de algo tan básico, como es la alimentación, como bien dice Red One, es complicado pensar que en una situación, a pesar de que no estemos todos encerrados, como si lo hicimos en el confinamiento, en fin, tampoco, se deja de mantener ese contacto, ¿no? Es que ahora que me acuerdo, yo no sé realmente, que confío en las palabras que, de la presidenta de Cruz Roja, pero ahora que recuerdo, yo es que esta mañana, cuando vi el tema, pregunté, y me dijeron que, no a las personas que están en el albergue, sino a otras personas, y me dijeron que no están, que salen a las nueve, entran a las siete, y tienen que ir a otras organizaciones, como Calor y Café para comer, es lo que me han dicho, de todas formas, no lo sé, no lo sé con seguridad, pero yo, por apuntarlo, porque es lo que me han dicho las personas, entonces, no sé, no sé, y habría que mirarlo, se aclarará, y como dijimos antes, está claro que somos los primeros que lo decimos, y por tanto, lo haremos, contrastar las versiones, las fuentes, y se verá qué es lo que ocurre realmente, porque no es un tema que, en fin, que se pueda tomar a la lejera, hay que centrarse en eso, y como decimos, fundamental el tema del albergue permanente, Podemos es un partido aquí en la Sarte, que lo ha venido reivindicando, desde hace bastante tiempo, y, en fin, se supone que es algo que está ahí, y que esperamos que sea una, se convierta en una realidad, ¿no? Y más después de esto, De esta realidad, que es como una necesidad. Lo que está claro es que, hay una situación muy complicada, en la isla de Lanzarote, muy complicada, a nivel mundial, yo creo, pero enfocándonos en lo local, y sobre todo, hablando un poco, que la verdad que a una se le queda mal el cuerpo, ¿no? De ver estas declaraciones, de saber que esta realidad está existiendo, que se está pasando hambre, yo creo que deberíamos hacer un ejercicio, de esta tertulia sacamos, deberíamos ser más responsables, ¿no? Con la crisis sanitaria, y también luchar un poco con nuestra educación individualista, ¿no? Que hemos tenido un sistema que nos ha hecho muy individualistas, mirando para otro lado en determinadas ocasiones, yo creo que es un momento, en el que tenemos que arrimar todos el hombro, y decir, de esta solamente vamos a salir, si somos solidarios, yo creo que eso ha quedado evidenciado. Y que si no aprendemos de esta, no aprendemos de... ya, es que no, ya no nos puede pasar, bueno, no se sabe, ¿no? Esperemos que no, pero es triste que tengan que llegar a una circunstancia así, pero es verdad que, como bien dice Amalia, suscribo tus palabras, si no salimos de esta, en fin, que espero que sea así, más solidario, ahora toca arrimar el hombro, y ir todos a una, y en fin, y como decimos, unido a la responsabilidad y a la prudencia, porque de todo ese conjunto, de toda esa cadena, como bien decimos, depende que vayamos hacia adelante o hacia detrás, y es que en la isla de Lanzarote, insisto, a nivel mundial, pero estamos viendo que somos una isla muy pequeñita, para ser una isla muy pequeñita, y muchísima gente en situación de vulnerabilidad, y eso asusta, y los próximos meses, pues depende de todos nosotros, como digo, de ir a una, de arrimar el hombro, que vayamos hacia adelante o no, o todo lo contrario, te agradezco muchísimo Amalia, que hayas hecho esa especie de conclusión, para precisamente cerrar nuestra tertulia de hoy, muchísimas gracias Red, también por estar hoy aquí con nosotros, simplemente, volver a hacerle el llamamiento al consejero de Bienestar Social, que por favor, cuanto antes se reincorpore, para sentarnos y hacer esa mesa insular, para este tema. Dicho queda, esperamos que obtengas respuesta rápido, porque desde luego, es algo fundamental, muchas gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros, gracias a ti, gracias Red, y a todos ustedes también, muchas gracias por elegirnos un viernes más, en este caso, que tengan buen fin de semana, nos vemos el lunes. ¡Gracias!